Pasacalle Podcast, Fábulas, la zorra y el espino. Una zorra saltaba entre unos montículos y estuvo a punto de caerse, y para evitar la caída se agarró a un espino, pero sus púas le hirieron las patas, y sintiendo el dolor que ellas le producían, le dijo al espino, acudí a ti por ayuda, y más bien me has herido. ¿A lo que respondió el espino? Tú tienes la culpa, amiga, por agarrarte a mí. Bien sabes lo bueno que soy para enganchar y herir a todo el mundo, y tú no eres la excepción. Nunca pidas ayuda a quien acostumbra a hacer el daño.